¿Recuerdas estas historietas de Capulina? Eran pequeñitas, los capulinitas. Tan pequeñas, que te cabían en tu propio bolsillo. Si fueron parte de tu infancia y las recuerdas, quédate a ver este episodio porque te voy a leer una de ellas. ¡Bienvenidos familia! Mi nombre es Oliver Enaine y yo soy nieto de Gaspar Enaine Capulina. En este episodio les quiero leer uno de estos capulinitas. En un episodio pasado les conté la historia, los enseñamos, los mostramos, pero hoy quiero leerles una de esas historias y que la historia aparezca en pantalla, como si lo estuvieran leyendo en su casa. Pero para eso yo creo que voy a necesitar la ayuda de alguien muy especial. Sí, vamos al rayito. Ya traigo mi revistadita. ¡Capu! ¡Capulín! ¡Ven! ¡Ven, ayúdame! ¡Ahí voy! Ya está con micro y todo. ¡Qué profesional! En esta historia van a ver a Capulina en caricatura y también al abuelo Capuleto. Que por cierto, ese abuelo Capuleto nunca existió, ¿verdad? Nunca existió. Nosotros, nuestro abuelo, nuestro abuelo es Capulina. Pero el Capuleto es sí. ¿De dónde salió? Creo que se lo inventaron. Pero bueno, esta es la historia. Ahí les va. Pónganse cómodos y disfruten de No Más Arreglos. Textos por Ángel Morales y monos por Héctor Macedo. Ellos son los que crearon la historieta, ¿eh? Entonces, lo que van a ver, ellos lo hicieron. La historia comienza así. Se atoró esta puerta. Deja de jalarla como salvaje y ponle un poco de aceite. Esa es mi voz que le puse al abuelo Capuleto y espero que les guste. ¡Nanete, nanete! ¡Ven con una aceitera! ¿Para qué molestas a esa muchacha? ¿Qué no puedes ir tú por la aceitera? Ay, abue, es que si me escurre aceite, se me va a echar a perder mi traje dominguero. Lo que pasa es que eres un flojonazo. Híjoles, qué abuelo tan enojón, ¿verdad? Apenas vamos empezando y ya se está enojando. Pero bueno, continuamos. ¿Aquí está el aceite, señor Capulina? Esa es mi voz para nanete. Ya que estás ahí, ponle unos chorritos a la chapa y a las bisagras. Esto es el colmo de los colmos. ¿No quieres ni mover un dedo para no fatigarte? No es eso, abue. Es que quiero que esas muchachas pues desquiten lo que les pagamos. No que se la pasan el día frente al espejo. Son instrucciones mías. Prefiero que no hagan nada y no estarlas viendo como pambazos crudos. En eso tienes razón. A mí tampoco me gustan las mujeres desaliñadas. Y eso sí es cierto. Una mujer arregladita, pintadita, con sus ojitos y todo. Y se ve bien bonita. Pero para todas las muchachas que nos están viendo, que sepan que siempre es mejor una mujer al natural. La belleza que Dios le dio. Nada de que toda maquillada y luego no sabe ni cómo son. Pero bueno, seguimos. Listo, patrón. Aceité todo lo que se mueve en la puerta. Gracias, nanete. Puedes tomarte el resto del día. Ay, esa nanete. ¿Dónde estará? Ahora sí. ¡Ujule! ¡Ay, se desbarató la chapa! Muchacho, manos de fierro. Todo lo que tocas lo echas a perder. No te preocupes, abue. Julio el jardinero lo arreglará. Que sea pronto, porque yo no me voy a estar brincando por la ventana. Oye, Lujito. Quiero que arregles una puerta. Uy, no lo siento, patrón. Pero yo no sé nada de eso. Si se tratara de un injerto... ¿Les gustan mis voces? Está bien, está bien. Ve por un cerrajero, pero de bolón-pimpón. Antes de que mi abue se ponga furioso. ¡Ujule! Voy a tener que correr y acabo de almorzar. Caramba con la servidumbre. Quieren que le pague uno sin hacer nada. Bueno, ellos dicen que yo les doy el ejemplo. Pero para algo soy el patrón. Yo sí puedo flojear. Poco después, ya deje de contemplar la puerta y póngase a trabajar. Sí, necesitamos esa chapa compuesta. No, de nada les servirá que la arregle. La puerta no se abre porque el marco está vencido. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Llamen a un carpintero que quite el marco, lo enderece y vuelva a colocar la puerta. Entonces, sí les arreglaré la chapa. No empiece a resongar porque le doy sus cinturonazos. ¡Híjole! De que mi abuelito frunce las cejas es que de veras está enojado. Más vale que me movidice rápido. Y hablando de ir volando... Yo tengo que ir al baño, mano, desde hace rato. Oye, perdón, no sabía. Yo creo que los veo en el siguiente episodio porque... Tengo que ir al baño. ¡Ahí nos vemos, mano!